¿Cómo se hacen los ensayos? Es que habíamos hablado en la anterior clase como decíamos que la muestra se coloca en una prensa que sea mecánico, no es cierto con granaje, no una prensa hidráulica para dar la velocidad continua para que no haya distorsión cuando hacemos la gráfica Decía también que aquí es la base de la prensa se coloca una piedra porosa perdón, aquí la piedra porosa, aquí una plancha metálica ¿no es cierto? y luego aquí está la muestra además otra vez la piedra porosa y encima una placa y una bola aquí para transmitir la carga que no sea excéntrica y aquí viene la prensa puede haber cualquier pistón aquí a veces la prensa sube de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, depende de lo que se tenga es un problema bueno entonces vamos a ver aquí una muestra generalmente cuando hacemos la compresión en confinado, muchas veces es conveniente verificar por ejemplo cuando estamos haciendo el ensayo de penetración estándar las muestras salen de la el murciador son cilíndricas y se las saca con cuidado podemos hacer una prueba lógicamente con con presión confinada y comparar con la tensión de rotura y con los valores que vamos a obtener mediante tabla o lo que sea con penetración estándar y también podemos verificar también con el ensayo de la veleta las muestras que sostiene lógicamente que al introducir el penetrómetro de Terzaghi hay una pequeña dispersión digamos ¿por qué? porque el muchedor es un poquito grueso tampoco no es exagerado pero nos sirve como datos como parámetros ¿no es cierto? que ver siempre es conveniente especialmente en arcillas que los diferentes pruebas que diferentes ensayos que se tengan que hacer nos dé algo parecido a lo que vamos a dar no es conveniente digamos que un solo ensayo es sagrado cuando hay trabajos importantes muchas veces se hacen varias explicaciones por varios métodos la impresión crónica el DSPTU se puede hacer el ensayo del diatómetro se puede hacer el ensayo de carga sobre placa en fin hay varios modelos o sea métodos de obtener el mismo resultado pero ver la diversidad que hay para tomar una media de esos valores esto justamente es uno de los métodos más simples que nos permite detener la cohesión y la tensión admisible en el esfuerzo de corte y aquí estamos tomando una muestra cualquiera que lógicamente tenemos aquí el límite líquido tiene 37.3 el límite plástico tiene 19.8 lógicamente aquí están los datos ¿cierto? de la muestra el diámetro transversal de la muestra su volumen su área y la altura lógicamente el gano ¿no? el peso unitario que es el 2.16 bueno cuando decimos aquí estamos trabajando con una muestra que tiene 14.5% de humedad el anillo de carga este Provencing en español le decimos anillo de carga esto es más que todo en el lenguaje inglés dice Provencing por eso por eso vamos a plantear ¿qué significa este 0.34 kilos por división? significa que el anillo de carga tiene cada cada división mide 0.34 kilos equivale a eso entonces nosotros en el anillo de carga lo que obtenemos es el número de divisiones eso multiplicamos por 0.34 vamos a tener en kilos o libros dependiendo de la unidad que quieran emplear ¿bien? ahora este cuando hablaban de peso unitario seco estamos hablando no sé si lo una cosa aquí está hablando fíjense el peso unitario húmedo y este peso unitario seco a ver si se acuerdan ¿cuál es la diferencia del peso unitario húmedo del peso unitario seco? se lo juro ¿se acuerdan? ¿el peso unitario húmedo está ahí dice 2.16 y el peso unitario seco está 1.89 ¿en qué se diferencian los dos? ¿por qué se llama peso unitario húmedo y el otro peso unitario seco? ¿se diferencia el contenido de agua que tiene? este este peso unitario húmedo este de acá no es más que la relación gamma su M igual al peso de la masa del suelo sobre el volumen de la masa del suelo entonces ese volumen de la masa del suelo es un volumen aparente este es el el peso unitario que está tal como está en el sitio en el lugar ahora que el peso unitario seco es el gamma D que es igual al peso seco fíjense sobre el volumen aparente este valor obtenemos con que compactando por ejemplo ya sea por pronto el T-107 modificado o lo que sea tenemos ese gamma que utilizamos este dato para pavimentar pero sin embargo conociendo la humedad calculamos también este valor entonces este valor dividido entre 1 más la humedad le va a haber este valor si quieren que lo pueda este valor es el gamma suave dividido entre 1 más 0.145 le va a haber este valor ese punto es un meterio seco por la densidad seca también se conoce peso específico seco tiene varios nombres o nombres peso volumétrico seco también es lo que obtenemos en datos para compactación bien entonces tenemos estos datos bueno ahorro que hacemos simplemente hacer la prueba fíjense aquí tenemos vamos a ver la prensa esta es la prensa fíjense este anillo que ven aquí es anillo a veces hay doble anillo otros un solo anillo depende del modelo que tenga entonces este deformímetro nos está midiendo la deformación que tiene el anillo cuando aplicamos la carga mediante este dato mecánico entonces el número de división es que esto vamos a multiplicar por en este caso 0.45 por división entonces nos va directamente en Chile ahora esta agujita que está acá le estamos midiendo justamente la deformación para abajo con lo que se está deformando la muestra aquí tiene la placa está un disco que se le coloca para abajo y aquí también la placa y esta es la manivela para poder aplicar la carga de esta forma está colocado el especímen y esta es la muestra bien entonces este aquí vamos a ver después vamos a ver este es un electrómetro de bolsillo entonces una vez dispuesto a asientos que hacemos acá directamente estamos aplicando la carga fíjense estamos lógicamente tiene que ser esto también ya está la norma la dice a qué velocidad tiene que aplicar la carga no es tampoco a cualquier velocidad no por ser rápido va a ser rápido no ustedes saben que la reacción del suelo depende mucho ¿no es cierto? es como una persona si ustedes se ponen una bolsa de cemento en el hombro medio va a querer digamos doblarse las piernas ¿verdad? y lo meten de golpe pero si lo meten despacio no tal vez no lo sientan al final el cuerpo ya se acostumbra a eso y cuando le cargan también ¿qué pasa? también hay una una como lo puse una recuperación de nuestro organismo es lo mismo el suelo eso se llama elasticidad por esa misma razón cuando se carga hay que esperar que pasó durante 24 horas o 48 horas si el suelo empieza a recuperarse de lo que se estaba hundiendo entonces significa que tiene buena elasticidad y por consiguiente un suelo excelente en cambio cuando hay o cuando ocurre cuando aplicamos una carga hay una deformación y lo dejamos ahí y se sigue deformando entonces eso es mala la elasticidad del suelo no es tan buena pero siempre cuando se hacen las pruebas de carga hay que esperarla y dejarla en 25 horas con la carga que pasa si se mantiene constante si se sigue hundiendo o si se recupera la elasticidad del suelo justamente los suelos son elásticos bien entonces entonces decimos en esta celda que estamos viendo acá perdón en esta columna estamos viendo todo lo que es la lectura del monómetro aplicando la carga del anillo de carga entonces aquí estamos lo que se está deformando este anillo está aquí están dos divisiones cuatro divisiones etcétera entonces aquí estamos viendo ya la deformación de la muestra entonces empezamos aquí 05 etcétera entonces aquí estamos deteniendo la 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 deformación unitaria delta L sobre L0 entonces delta L lo que se va deformando la muestra dividido entre longitud total de la muestra inicial y esto aquí tenemos el área para cada instante de carga es la prima que le llamamos en la forma entonces se puede entrar aquí dirigimos para poder calcular vamos a calcular con esto P' este es el incremento de carga cada instante A' es la deformación para cada instante de carga entonces este A' estamos dirigiendo por esto A sub 0 divide entre 1 menos la deformación unitaria para cada instante de carga ¿qué estamos haciendo aquí? entonces bueno tenemos aquí el área corregida es esto de aquí porque es 1 menos la deformación unitaria nos da este valor de aquí y el área corregida es este y la carga total con la cual estamos aplicando para cada instante carga es este valor y el esfuerzo ¿qué es el esfuerzo? es la presión sobre el área es la carga de prima dividida entre la prima entre el área corregida entre esto no de este valor hasta que se produce la ruptura entonces cuando hacemos la entonces graficamos aquí la deformación unitaria ¿no es cierto? 1 podría menos 2 y aquí estamos poniendo los valores del esfuerzo unitario en kilopascales en kilos libras las unidades que quieran bien ahora lógicamente con eso siempre es conveniente cuando estamos haciendo una necesidad de compresión inconfinada hacemos con dos muestras con dos espécimen ahora si no conseguimos para dos muestras bueno hay que ser uno pues cuando hacemos el STT a veces hacemos solamente uno porque no alcanza la muestra pero si tenemos suficiente muestra hay que ser dos las normas aconsejan que ser dos entonces tenemos una curva que es esta primero esta curva de aquí aquí está el punto de rotura con la otra curva hacemos esto aquí está el otro punto de rotura al final vamos a promediar el Q sub U vamos a promediarlo entonces este es el módulo E que vamos a calcular la tangente de este valor ahora entonces aquí tenemos la función unitaria entonces estamos dibujando aquí esto entonces ahora este valor por medio de esta de la de esta rotura más esta rotura lo dividimos entre dos es el valor del Q sub U lo que estamos viendo aquí el Q sub U entonces hacemos dos pruebas lógicamente aquí en este caso este de Q sub U de rotura esto más esto o sea los dos ensayos que hacemos ¿no cierto? entonces vamos a sumar esto con el otro valor que se obtiene en nuestra planilla eso vamos a promediar es el valor del Q sub U ahora justamente aquí el promedio nos da esto fíjense lo que pasa es que no está lo trataba entonces este valor aquí estamos tomando un promedio que nos dio con la otra cara que se rompeó digamos tenemos 101.50 kilopascales es el promedio de dos ensayos de esta curva de aquí de aquí esto más esto entre dos es el promedio que estoy mostrando aquí es 101.50 kilopascales ahora a este valor este es el este es digamos la la capacidad perdón es la carga última de rotura por su U si esto lo divido entre dos es equivalente a la cohesión por eso digo es fácil este ensayo para tener la cohesión o si no también hay que detener las tablas pero mejor si tenemos muestra podemos hacer este valor y obtenemos esto más cercano a la realidad entonces esto viene a ser cohesión algunos ponen 0.6 0.6 por este valor es la cohesión pero es mejor siempre ser más seguro entonces yo divido Q subú entre dos y multiplicando por 0.5 entonces esto sería el valor de la cohesión del suelo bien ahora también otros dicen por ejemplo a veces siempre es conveniente realizar dos ensayos si tomamos solamente uno podemos tener este valor pero siempre es conveniente hacer siempre trabajar con el promedio que no sea bueno entonces ahora vamos a ver es un poco más largo hacer esto este valor yo puedo dejar la próxima clase el día de miércoles vamos a hacerlo es un poco largo la charla ya este se llama cálculo de valor relativo de soporte normal del suelo o también llamado capacidad de soporte california en inglés esto se llama california berium retia en español capacidad de soporte california el famoso CBR el CBR o sea este valor el valor relativo que soporta el suelo CBR es un índice de resistencia de fuerza portante en condiciones determinadas de compactación humedad y se expresa como tanto por ciento de la carga necesaria para introducir un pistón de sección circular en una muestra de suelo respecto a la carga para que el mismo pistón penetre a la misma profundidad y una muestra tipo de piedra triturada y se va a explicar eso por qué está hablando de piedra triturada la piedra o sea tenemos ya una tabla la carga patrón que lo llaman no es carga patrón sino la presión patrón pero sin embargo se acostumbra decir carga porque no está diciendo en kilos por centímetro cuadrado o sea una unidad de peso dividida entre unidad de área entonces es presión pero se acostumbra decir carga entonces qué estamos haciendo aquí para determinar el CBR estamos utilizando justamente esta es la presión que se tiene de la muestra real con la que estamos trabajando este que es un recarga patrón entonces este bueno entonces va a disculpar esta es la entonces la carga con la o sea la presión con la cual se vamos a aplicar para hacer el CBR mediante los ensayos que estamos haciendo esta es la carga patrón dividido por 100 cuando el suelo está 100% del CBR quiere decir un excelente suelo porque es equivalente a la presión que soportó la piedra triturada que esta es la carga patrón esta es la carga que soportó el suelo con el cual estamos trabajando por eso dicen por ejemplo para hacer capa base que tenga un CBR de 80% al 90% de la tensión máxima o sea en realidad el CBR tiene que ser muy bueno a veces puede sobrepasar este valor del CBR más del 100% cuando pasa eso resulta cuando los suelos son bien graduados significa de que cuando compactamos el suelo se acomoda tan bien porque todas las partículas tienen diferentes tamaños entonces tiene una densidad bastante alta entonces puede llegar hacia el 100% un poco más de 100% entonces podemos llegar hasta un 110% por ejemplo pero si me está dando 120% 130% ya es otra cosa y eso está mal algo anda mal hay que comprobar eso ahora si este valor del CBR tiende a cero entonces el suelo es malo siempre estamos hablando de un CBR en las condiciones extremas ¿qué significa esas condiciones extremas? que estamos hablando de un suelo saturado la saturación se hace durante 96 horas en el caso de la zarcillas muchas veces a las 96 horas sigue iniciándose bueno ya que está aquí el equipo vamos a conocer después después lo voy a explicar un poquito más el procedimiento este es un cilindro para hacer el CBR aquí es parecido al ensayo de Proctor ustedes ya conocen eso el cilindro de Proctor una base pero en este caso la única diferencia es que esta base tiene perforaciones tiene huecos igual que agujeritos esto también está normado no es cualquier agujero de cualquier tamaño tiene que poner ciertas normas y los orificios que van aquí entonces el 7 cilindro haciendo acá y además este cilindro es más alto porque es más alto justamente aquí lleva un disco espaciador que sirve antes de compactar para moldear aquí el CBR se coloca el disco espaciador y luego cuando ya compactamos no sé si ya terminé compactar sacamos este collar de acá y enzazamos y lo volcamos al volcar entonces sacamos el disco espaciador y nos queda la muestra ya solamente la que no se me aparten sino la otra parte que lo que estaba ocupando el disco espaciador que es un es un disco bastante grueso que también está normado eso sacamos eso y nos queda la muestra con poquito abajo lo volcamos lo coloquemos en la misma base y luego se coloca unos pequeños tocos o si quieren aquí pueden colocar que se yo normalmente se es preferir hacerse unas galletitas de de cemento con arena para sentarlos de tal modo que cuando lo colocamos esto lo estamos saturando al suelo porque hay que ponerla a saturar para medir el hinchamiento y para saturar el suelo en la condición extrema entonces la saturación el agua va a entrar por abajo porque tiene orificios y también se le echa agua por encima para que también se sature por encima pero muchas veces cuando tenemos arcilles compactas en los cuatro días no llega a humedecerse toda la columna de la muestra por eso aquí un poquito y a veces discrepancia de criterios porque la norma está diciendo 96 horas pero sin embargo si se sigue hinchando ¿qué quiere decir? significa de que la muestra uno ha terminado de saturarse entonces podemos dejar cinco días seis días mucha gente critica eso porque yo al menos yo soy partidario de que hay que dejarlo porque se satura toda la muestra por las condiciones climáticas de nuestra región nuestra región llueve cuando llueve ustedes saben que una semana una semana tiene siete días a veces hasta más llueve de alta en rato y por tanto sigue humedeciendo el suelo entonces no podemos decir que a los cuatro días ya no hay más lluvia tal vez en California puede ocurrir eso pero no en nuestro medio entonces por eso es esa discrepancia de criterios ahora en cuestión de cuando son suelos verandulares las 24 horas ya está saturado pero sin embargo otro dice no hay que esperar durante cuatro días pero para que ya está saturado podemos también salirnos un poquito digamos de las normas y hacerse ver un poco en menor tiempo porque como es granular entonces satura rápido en cambio la cercilla no puede ser bueno entonces cuando decimos ahora cuando ya lo colocamos la sacamos ya le estamos poniendo en el molde se coloca este disco pero previo a este disco se coloca un papel filtro si no tienen papel filtro entonces papel sábado se cortan en forma circular lo colocan esto y le colocan este también este disco es perforado para que el agua ingrese por arriba porque estamos en el agua y este es un émbolo graduable que se coloca aquí para que este extensómetro se apoye aquí entonces este viene aquí sobre el cilindro se coloca esto y este aparato que se llama el disco perforado y este es el émbolo se coloca aquí de tal modo que haga contacto con el pistón del polímetro entonces ahí vamos a ir midiendo cuánto se va deformando entonces vamos a ir midiendo el hinchamiento para eso se utiliza esto lógicamente sobre sobre este disco perforado se colocan estos discos en términos de de suelo se llama sobrepesa o pesas que son estos generalmente se pone unas dos pesas que equivalen a 10 libros pero esas 10 libros pueden variar pero generalmente se nos ha hecho costumbre siempre poner 10 libras estas 10 libras equivale a la carga muerta del pavimento pero puede ser más o menos pero siempre estamos acostumbrados a colocar 10 libros se coloca sobre esto entonces el hinchamiento como ven con más el peso sigue creciendo que podemos ir midiendo esto cuánto se deforma entonces una vez ya que determinamos la deformación que se yo que se este este molde sacamos antes de sacar el molde la verdad lo inclinamos para que drene y justamente el momento de sacar este émbolo de acá la primera falla no es que todo técnico si no se pone el papel resulta que este disco perforado se adhiere al suelo como vamos a medir imagínense 0.02 pulgadas 0.01 o sea es bastante chico digamos la deformación que estamos considerando entonces a veces se prende la muestrita de acá y bueno que hace el técnico lo rellena con otra muestrita para reemplazarlo pero ya cometió un error ¿por qué? porque la deformación que le he puesto supongamos un espesor de medio centímetro medio centímetro es alto ¿cuánto equivale en pulgadas? más de 0.05 pulgadas y por tanto ya está trabajando con con suelo alterado por eso salen malos severos hay que tener mucho cuidado en drenar y sacar este émbolo de tal modo que la superficie de acá tiene que estar completamente sana en ese momento se aplica un pistón para penetrar y vamos midiendo cuánto se está deformando para cada incremento de carga con eso vamos a hacer severos por eso a veces los técnicos como no saben saben hacer severos pero no saben para qué entonces ese es el problema por eso es conveniente siempre explicarle al técnico para qué utilizamos el severo qué valor cuál es el resultado que nos va a decir por ejemplo si yo le saqué ese pedacito de suelo y el pistón se entra más rápidamente entonces estoy sacando un severo muy bajo pues voy a decir que ese suelo no sirve de repente no es así sino que hubo un error de severo cuando tenemos valores muy bajos entonces a veces conveniente es enplazarlos o sea volverlos a hacer en serio pero hay que tener mucho cuidado en el procedimiento de hacer en serio bueno entonces continuando con esto por ejemplo dice un sector aquí el px que estoy diciendo acá es la carga necesaria para penetrar el pistón ¿no es cierto? para un suelo entonces estamos vamos a aplicar a 0.1 pulgadas a 0.2 pulgadas a 0.3 pulgadas a 0.4 pulgadas hasta 0.5 pulgadas vamos a tener haciendo la preparación que les indiqué lógicamente para hacer esto ¿qué van a hacer? primeramente se hace a ver vamos a suponer que estamos haciendo capa base anterior clase les dije que repasen lo que es pronto si estamos haciendo capa base ¿cuál es el procedimiento inicial cuando tenemos el suelo? en capa base tenemos hasta dos pulgadas de diámetro de material ¿qué se hace? ¿será que le puedo poner directamente para compactar esa muestra al molde o no? ¿avisar la muestra ingeniero? supongamos usted es un técnico o un ingeniero que va a ir a hacer un CDR bueno usted lleva capa base en la capa base el material tiene hasta dos pulgadas dos pulgadas una y media una tres cuartos sucesivamente hasta la número cuatro número cuatro usted para compactar ¿qué hace? cuando ha hecho Próctor ¿qué ha hecho esa muestra? ¿lo metió directamente a la muestra al cilindro para compactar lo que ha hecho? lo que ha hecho en el suelo ¿me entendieron la pregunta o no? sería ingeniero tamizar la muestra con respectivos tamices que se encuentran empezar una muestra representativa para posterior a eso colocarle un cierto porcentaje de agua ya sea dos por ciento en el caso de tres cinco siete por ciento para saber dónde está la curva máxima escúchame bien por favor agarren una hoja eso le dije ya le dije solo es uno si no se acuerdan vamos a volver a hacer ¿por qué digo eso? porque hay muchos ingenieros que agarran están llegando a un laboratorio para que de capa base con capa base y llevando unas muestras de treinta kilos esa muestra no alcanza para hacerse no hagan no hagan eso porque hay mucha gente que viene inclusive lejos traen sus muestras llega al laboratorio y le dan un CVR y le dicen y encima el CVR quieren que haga desgastamáquina o sangre pero hoy tienen con treinta kilos quieren hacer todo eso es falta de concepto yo les voy a volver a decir cómo se hace esta muestra cuando se trabajan con partículas mayores a tres cuartos de pulgada hay que hacer hay que hacer compensación en peso del material ¿ya? agarren un papel y una onda por eso escriban y anotenlo bien por lo que es pongamos pongamos y y pues hay que hacer en un y entre y otra y yo la a ver, vamos a suponer que vamos a hacer esto es válido para CBR y para procto vamos a decir para todo suelo que tiene partículas mayores a 3 cuartos de pulgada para eso se hace compensación en peso vamos a suponer ustedes van a hacer un un severo para ser severo tienen que tener primeramente la curva de compactación vamos a decir que tengan miren, en cada cilindro de compactación entra aproximadamente 6 kilogramos entonces cuando hacen la curva de compactación van a hacer por lo menos 4 o 5 puntos, si hacen 5 puntos 5 por 6 necesitan 30 kilos mínimo mínimo y para hacer CBR necesitan moldear 3 porque van a ir compactando a 26 golpes por capa el otro es los 50 perdón 12 26 25 perdón y 56 3 cilindros más en total van a moldear en total van a moldear 9 moldes 5 5 digamos 5 8 moldes 8 por 3 perdón 8 para 5 puntos de Proctor necesitan 30 kilos y 3 más y 3 más que son 3 por 6 18 en total van a necesitar 48 kilogramos para ser severo material compensado entienden no? ahora supongamos si ustedes llegan con 30 kilos no hacen nada porque van a tener que de repente romper las piedras que estaban de 2 de 2 pulgadas van a tener que desmenuzar eso ya totalmente alterado no sirve o sea entonces en este caso se lleva la mayor cantidad de muestras posible vamos a suponer que estamos llevando 100 kilos escriban por favor capa base 100 kilos puede ser no siempre capa base de repente su base no importa pero que tenga partículas mayores a 3 cuartos de pulgado 100 kilos ok ya notaron? si hola ya notamos dinero 100 kilos perfecto entonces esos 100 kilos ustedes lo cuartean verdad? y de eso entonces tienen un montón de 100 kilos y lo dividen en 4 muestra A muestra B muestra C y muestra D vamos a suponer que en cada eso no si yo pongo 25 en cada lugar no siempre va a ser así pero vamos a suponer que vamos a tener en cada montón 25 kilos entonces unimos dos saben que es cuartear verdad? la cantidad de muestra lo dividen en 4 partes eso es cuartear ahora si no quieren hacer eso entonces utilicen un cuarteador mecánico el cuarteador mecánico es una una como lo puedo decir una bandeja y tiene una división y además tiene celdas y se tiene una patita entonces las muestras la echan de arriba y automáticamente lo va dividiendo en dos partes es lo mejor si tienen un cuarteador mecánico mejor entonces ya directamente la echan de la bolsa arriba las muestras y le va dividiendo automáticamente las diferentes partículas y le va juntando ahora si no tienen eso entonces se llega al cuarteo entonces las muestras que tienen lo esparcen y lo dividen en 4 partes entonces toman 2 supongamos que vamos a tomar el A más D digamos que sea esos 50 kilos y el C más B 50 kilos pueden dividir entonces dos montones lo juntan tenemos dos montones 50 cada uno ¿está bien? están siguiendo 50 y 50 bueno acá es uno de ellos digamos agarremos el A más D 50 bueno este material lo voy a tamizar en la malla número tres cuartos también son tres cuartos supongamos que en el tres cuartos me quede retenido pongámosle 15 kilos estoy sacando el exceso de tres cuartos bien entonces esto es temática de 15 kilos si los restos de los 50 que tenía ¿en qué quedan? 35 kilos ¿verdad? estoy sacando el exceso de piedras entonces me quedan 35 kilos bien ahora como tengo 35 kilos tengo que compensar el peso entonces agarro el otro montón el C más B voy a entonces en ese caso voy a tamizar también tres cuartos y voy a poner una malla número cuatro entonces voy a tamizar y voy a tener la la muestra que pase la malla número tres cuartos pero que se tenga en la número cuatro eso tiene que ser 15 kilos ¿entienden? el otro montón que me lo estaba guardando lo tamizo que pase la tres cuartos pero que me detenga en la malla número cuatro eso que sea 15 kilos esta muestra de 15 kilos se lo sumo a la muestra que ya me faltaba que eran 35 kilos 35 más 15 otra vez se me vuelve en 50 kilos ¿verdad? ese sería el material compensado ¿me entendieron? sí ingeniero y entonces no me van a estar compactando piedras piedras grandes imagínense que tres piedras entre el incinio tiene seis tres piedras van a compactar piedras no puede ser por eso se saca el exceso entonces siempre por eso es conveniente llevar la mayor cantidad posible de muestras para que sean representativas muy bien entonces con eso van a hacer el productor van a usar cinco puntos digamos les va a alcanzar para que vean la curva entonces obtienen la humedad óptima y la densidad máxima con la misma muestra preparada pero ya con la humedad óptima van a moldear tres moldes para se ver utilizando justamente este cilindro aquí tres moldes uno van a compactar en cinco capas con doce golpes en cada capa un cilindro en el otro veinticinco golpes por capa en cinco capas el otro cilindro cincuenta y seis golpes por capa en cinco capas tres cilindros esos tres cilindros los van a colocar lo van a preparar y bonito que esto simplemente colocando el émbolo y todo lo demás y luego lo van a poner en un recipiente con agua con unos pequeños caquitos que se coloque aquí abajo para que ingrese libremente el agua y también le echan agua por arriba para que también se ature por arriba entonces como lo decía al rato este émbolo lo voy a colocar aquí y también lo voy a colocar este 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 trípode para que esté apoyado en los bordes del cilindro y el pistón del tensómetro esté apoyado en este émbolo por eso este es de graduar sube y baja cuando tiene dos entonces de ahí voy a colocar y empezar a medir porque el agua va a empezar a actuar en el suelo y se va a ir produciendo un hinchamiento ese hinchamiento justamente cuando ir mirándolo primero se controla dos horas cuatro horas siempre duplicando un poco luego ya será ocho horas doce horas después ya 24 horas sucesivamente entre más una curva un cierto hinchamiento versus tiempo entonces se controla hasta que ya la muestra ya no tenga ya hinchamiento ya no cambia el volumen la norma se les repito dice solamente durante cuatro días que se sature pero a veces depende mucho del criterio ¿no es cierto? y imagínense en Santa Cruz pues llueve una semana diez días permanente llovista entonces no podemos decir que un suelo arcilloso solamente se va a saturar en cuatro días no es así por eso la norma es que la norma no hemos hecho una norma para nosotros en nuestras regiones esta es una norma norteamericana de California también otro por si acaso también es el método de Florida también tiene Florida tiene otros datos otros criterios que tienen ahora también los peruanos por ejemplo ya han hecho su propia norma basándose basándose en la ACTM y basándose en el ASTO pero su propia norma a su realidad cosa que nosotros no hemos hecho ni eso en Bolivia no hay eso lo único que han hecho es traducir las normas de la ACTM al español que eso está en internet sáquenselo por favor todas las normas dice le voy a buscar con qué le pusieron un título hizo ABC pero lo que ha hecho es traducir búsquenlo en internet y pueden bajarlo por favor está como manual de ensayos de suelos y materiales manual de ensayos de suelos y materiales ahí está la parte de suelos la parte de hormigones que en varios volúmenes está traducido del ingles al español es lo que ha hecho la parte ABC pero no tenemos normas bolivianas lamentablemente ya no ha sido por ejemplo aquí en internet en español bueno entonces es el procedimiento esto está claro lo que vamos a hacer ok bueno entonces vamos a ver aquí ahora lo que les decía yo aquí cuando estamos penetrando esta formulita que estamos viendo aquí TX decía que es la presión ¿no cierto? vamos a ir haciendo aplicando la carga para los tres cilindros para 12 para 25 56 y este es un valor patrón que nos sirve para comparar entonces estamos determinando el porcentaje de severo cuando esta relación me dé 1 me va a dar 100% de severo cuando este valor sea más chico entonces me va a dar menor en las arcillas por ejemplo con inciones saturadas en la arcilla está aproximadamente entre 1.5 a 1.3 o tal vez máximo a 2 pero es 1 cuando está saturado el severo en cambio un suelo granular a veces está al 100% o inclusive les decía exacto puede pasar un poquito de 100% pero no un exceso muy bien entonces la carga patrona es esta en realidad es presión pero nosotros aquí presión patrón y lo puse otros ponen carga patrona es presión patrón entonces este es un tablito que se ha hecho para piedra triturada entonces cuando penetramos ¿no es cierto? para 0 o 1 pulgadas la presión patrón es 70 kilos por centímetro cuadrado lo que equivale en mil libras por pulgada cuadrada se aplica para 0 o 2 pulgadas que va a ser 105 kilos por centímetro cuadrado y 1500 libras por pulgada cuadrada entonces la penetración que hacemos en el pistón en la muestra para ser severa tenemos que aplicar la carga hasta 0 o 5 pero aquí viene lo como se puede decir las costumbres regionales resulta que para poder hacer el el diseño tomamos la penetración a 0 o 1 pulgadas entonces los laboratorios ya solamente hacen hasta este valor no va la penetración pero por lo menos es conveniente hacer hasta 0 o 2 cuando la diferencia existe sustancialmente grande entre para 0 o 1 y 0 o 2 entonces quiere decir que hay un error en el ensayo hay que repetir pero lo ideal es hacer la penetración hasta 0 o 5 muchas veces cuando estamos haciendo la penetración inclusive podemos determinar con qué carga falla el suelo si el suelo es malo entonces el pistón se va a entrar va a ir mostrando la deformación y va aplicando la carga pero cuando falla el suelo resulta que hay deformación y ya no hay más incremento de carga y quiere decir que el suelo falló entonces el CDR nos dice que debemos hacer 0 o 5 pero en nuestro costumbre en nuestra región solamente muchos de la penetración solamente a 0 o 1 pero por lo menos hay que hacer hasta 0 o 2 pero lo ideal de acuerdo a norma debería hacerse a 0 o 5 bueno entonces aquí tenemos un ensayo ¿me entendieron hasta acá jóvenes o alguna aclaración? ¿se entendió ingeniero? ya pues por eso van a hacer siempre porque todos los que trabajan en carreteras se ve el perrocarril se ve entonces hay que hacerlo bien entonces aquí es una vamos a hacer un ensayo de CDR primeramente dijimos que vamos a hacer la curva de compensación que es esta bien el material ya está ya si es capa base ya está preparada que si en este caso no fue capa base fue arena gravosa entonces entonces ¿qué hemos hecho? se ha hecho cuatro puntos y determinamos la densidad máxima esto es un poco otra cosa cuando hagan el CDR la compactación siempre deben hacer con cilindros de seis pulgadas utilizando el T-180 modificado no he visto trabajos inclusive aplicados carreteras hasta obras grandes hacen hacen el CDR cuando se trata de sueros que no tienen grava lo hacen con moldes pequeños de cuatro pulgadas y ese mismo dato adoptan para hacer CDR eso no puede ser eso pero hay ese tipo de dos siempre la curva de compensación se tiene que hacer con cilindros de seis pulgadas porque inclusive muchos autores aconsejan hacer la curva de compensación o severa aconsejan hacer la curva de compactación con el mismo molde de CDR que muchas veces varía un poquito con respecto al molde de tróctor de 180 modificado entonces mediante el procedimiento ya saben el solo 1 ya lógicamente la muestra preparada como les indiqué se grava no sé todo perdón si tiene partículas mayores de 3-4 pulgadas se compensa en peso y todo lo demás y hacemos la curva de compactación y determinamos la densidad máxima y la humedad óptima listo ahora con esta misma humedad vamos a tener otras muestras otras muestras no es cierto para moldear los tres moldes que vamos a hacer CDR para 12 golpes para 25 golpes y 56 golpes este es punto de referencia muy bien preparamos de ese modo y obtenemos lógicamente los valores aquí están los planillos por ejemplo aquí estábamos hablando de compactación y la o sea vamos a obtener lógicamente todos los datos ustedes se van a fijar en este planillo estamos determinando la o sea el número de muestras aquí dice el molde número 4 número 5 puede variar es el molde que estamos empleando el peso real el molde el volumen la altura la altura del disco espaciador que les decía yo esto es una constante 6.15 centímetros y la altura de la especie o sea de la altura de la muestra que queda en cada día compactado para hacer el cerebro luego lógicamente lo ponen las capas aquí estamos para 56 golpes por capa como les decía este para 25 por capa y este para 12 golpes por capa son 3 cilindros 1 2 y 3 cilindros también luego le metemos el agua por eso se dice humedades de compactación y de embebimiento la humedad de compactación fue esta y de humedad de embebimiento va ocurriendo esto después de todos los datos cuando estamos sumergiendo la muestra para que haya enunciamiento vamos a ir lógicamente midiendo lo mismo y vamos a determinar la densidad seca y la densidad máxima bien ahora el lógicamente aquí hacemos una comparación con respecto a la densidad de la curva de compactación cuánto es su densidad en realidad porque la variable como estamos compactando a 25 golpes por capa 12 golpes por capa entonces no es la misma densidad que la curva de compactación por eso aquí se está tomando en cuenta eso por favor van a ver en detalle esto a ver si quieren lo le hacen bien determinación de la expansión aquí estamos hablando directamente en porcentaje la expansión aquí hubo 0.047 por ciento y aquí hay 0.27 por ciento y aquí 0.0 que es casi grande casi nada pero en García es bastante cuando cuando el porcentaje de expansión es más de 4 por ciento entonces ya produce problemas eso en la plataforma con la instalación de los pavimentos para eso se hace seguramente nadie preguntó para qué se hace para qué se hace tener la expansión y se hincha más cambia de volumen bastante grande como en este caso con la fluctuación de humedades en plataformas en épocas de lluvia en épocas de estiaje entonces los volúmenes van a variar del suelo y por consiguiente va a producir una variación en el volumen de la plataforma justamente de la carretera entonces cuando la arcilla tiene mucha expansión entonces o cualquier suelo digamos mezclado solamente arcilla puede ser arena arcillosa o puede ser arena glimosa etc si tiene un hinchamiento muy alto entonces hay que mejorar la suela las normas en carretera dicen si mal no recuerdo es creo 4 por ciento máximo de financiamiento que se permite bueno entonces esto lógicamente esto ya es el anillo de carga que estamos haciendo que deben ser aquí para cada aplicando ya voy a ver no sé si lo tengo de la que la prensa bueno la prensa la prensa es similar a esto similar a esto lo mismo el mismo dato no es conveniente utilizar un gato hidráulico algunos laboratorios usen un gato hidráulico eso está mal porque distorsiona las curvas hay que tratar siempre de que esto sea de movimiento continuo que no haya desfase entonces vamos a ir midiendo el tiempo y además penetrando el pistón entonces que hacemos fíjense esta es la curva que estamos obteniendo esta curva para 12 golpes 25 golpes y 56 golpes fíjense lo que hace realmente como les digo esto solamente se ha hecho la penetración hasta 0.2 debería haberse hecho hasta 0.5 eso es lo que se hace en 8 medios algunos hacen solamente hasta 0.1 hasta el quesito la curva este es un trabajo real entonces no es conveniente aquí por lo menos hasta 0.2 hay que hacer pero la norma dice que se debe hacer hasta 0.5 entonces esta curva debe haberse todas las curvas hay que decir al ayudante que lo haga hasta 0.5 no hasta 0.2 lógicamente que el el valor de diseño que se adopta es justamente el correspondiente a 0.1 por eso es no solamente hasta 0.2 o 0.1 pero que pasa cuando cuando estamos haciendo la penetración a 0.5 de repente falla el suelo podemos saber con que presión falla ese suelo entonces la norma dicen hasta 0.5 de penetración pues como ven aquí entonces está haciendo fíjense acá tengo aquí 0.1 pero sin embargo he hecho tres lecturas antes de 0.1 eso no está normado en mi carrera de patrón ¿por qué hago esas lecturas? voy a hacer a 0.0 25 a 0.0 0.50 a 0.75 luego el sin viene a 0.01 antes de eso siempre la curva se distorsiona muchas veces esta curva va a ser panzona no va a ser recta en ese caso se hace se hace la corrección de la curva cuando la curva es regular más o menos es de esperar que sea este tipo de curva entonces no se corrija la curva está bien pero si tiene una pancita aquí y luego así entonces hay que hacer la corrección de la curva hasta desde 0.1 y la corrección ¿cómo se hace? no se nota muy bien la corrección se hace lo siguiente cuando estamos haciendo lectura por eso para 0.025 para 0.050 y 0.075 luego llegamos a 0.1 tenemos 4 puntos con eso unimos la curva y si nos da una una protuberancia aquí en la curva entonces trazamos la tangente de esa curva y cortamos hasta acá aquí este eje entonces ya el valor supongamos de aquí hubiera sido para supongamos escojamos la curva del medio para 25 golpes entonces ¿qué hago? esta curva para 25 golpes voy a venir a 0.1 me da este valor de aquí entonces mi valor para eso sería este valor de aquí acá pero como tengo una curva irregular entonces he trazado una tangente y aquí esta de acá y luego mido este espacio de aquí ¿cuánto me fue? entonces acá al 0.1 ya no va a ser este valor sino voy a recorrer aquí la misma distancia de esta de aquí y acá es de 0.1 acá entonces voy a ir otra vez hasta encontrar esta curva de acá como está aquí fíjense y luego va a ser este valor de aquí el que voy a tomar en cuenta de la curva corregida ya no ya no es ahora si la curva es irregular entonces tomo directamente voy a repetir entonces como tengo este valor como decía de esta curva que me corta acá este espacio de aquí entonces este mismo espacio vengo acá y lo voy a poner aquí entonces ese va a ser el valor de la curva corregida entonces subo hasta encontrar la curva y encuentro esta de aquí entonces de acá proyecto acá y este es el valor que voy a adoptar de la curva corregida ahora con el asunto de lógicamente cuando se hace manual es más yo lo veo más pero fácil pero resulta que a veces ahora con la computadora con los programas que hay hacen alguna correlación digamos de curvas pero a veces no no lo o sea la ecuación no coincide a veces no coge muy bien por eso hay que tener en cuenta para dibujar aunque sea en forma manual para ver esa curva a ver a qué tipo de ecuación se puede encuadrar para que tenga más o menos esa curva digamos que que se hace manualmente entonces esta curva corregida entonces este valor de aquí en este caso ese va a ser el CBR que voy a adoptar entonces ¿qué hago? bueno entonces tengo esta curva y voy a tener un CBR correspondiente a 0,1 para 12 golpes un CBR correspondiente a a 25 golpes también para 0,1 pulgadas y también para 56 golpes con eso determino estos puntos de aquí 1,2,3 pues muy bien ¿qué hago? aquí tengo humedad fíjense aquí voy a dibujar la curva de compactación inicial que hicimos esta curva de aquí esta curva esta curva se la dibujamos aquí en el mismo papel aquí no salió en el tengo una curva aquí de compactación de lo que hicimos muy bien entonces paralelamente ¿no es cierto? lo que estoy haciendo aquí voy a hacer aquí el CBR voy a poner la escala CBR y este va a ser la densidad entonces en función de la densidad que estoy obteniendo justamente el valor de CBR pues pongo aquí digamos por ejemplo entonces voy a encontrar el valor de CBR supongamos que tengo digamos este aquí me está diciendo aquí el CBR ¿no es cierto? para 0.2 me está dando al 100% aquí o sea aquí está la curva de compactación eso es 100% ¿por qué estoy hablando así? generalmente en especificaciones que dicen dicen la capa base debe tener el 80% de CBR perdón el 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 suelo que va a utilizar digamos en capa base que sea 85% de CBR referido al 95% de la densidad máxima así se dice pues ¿qué significa eso? si me echa un CBR ¿no es cierto? entonces obtuve un valor aquí o sea aquí está la densidad máxima le voy a decir que eso si hubiera 100% entonces si me piden el 95% voy a sacar cuál es el valor de la curva de compactación al 95% o sea de esta curva de aquí que estamos viendo aquí aquí es 100% el 95% me dará por aquí entonces me están pidiendo el CBR que tiene que tener un CBR del 80% referido a esta densidad entonces vengo acá lo que estamos viendo aquí entonces veo donde está la valor aquí en este caso aquí ha sido el 95% de la curva de compactación está acá entonces está aquí entonces esta curva que me dio con los tres valores de 12 voltes 25 y 56 voltes tras esta curva entonces el 95% me dio aquí y bajo acá encuentro el CBR por eso me está diciendo aquí dice al 100% la densidad máxima el CBR es 14.5 al 95% 11.8% entonces este es el valor que voy a adoptar con mis cálculos el 11.8% el 95% de la densidad máxima lógicamente también ese es el activo por ejemplo si diríamos lógicamente este es como un factor de seguridad que estoy adoptando que voy a tomar al 95% en la densidad máxima estoy suponiendo que el suelo va a estar saturado entonces tomamos al 95% pero en zonas digamos donde hay un buen drenaje se puede tomar al 100% pero en nuestro medio a nivel nacional ya es su costumbre siempre tomar al 25% entendieron hola si, si entonces simplemente es hacer digamos la curva bien hecha por eso lo posible hay que hacer 05 lógicamente que esto va a variar esto está diseñado solamente para hacer la 02 y se debe hacer el 05 la penetración hay que pedirle a los héroes vamos a hacer que sea el CVL agarrando hasta hasta el 0.5% pulgadas de penetración va a ser más prolongada la curva pero lo que les interesa aquí justamente es el correspondiente a 01 con eso se diseña pero por qué hacemos hasta 02 justamente como les decía los valores entre 01 y 02 el CVL no varía mucho si tiene una variación muy alto entonces hay que corregir la curva algo ando mal la única forma de probar si está bien hecho o no es verdad por ejemplo esta pequeña curva es un está tendiendo a ser mayor yo lo agarré de un trabajo que se hizo pero no había dado cuenta generalmente la curva puede ser una recta o puede tener concavidad así o si si le da así así al revés algo ando mal siempre esta curva tiene que ser medio concavo así no así hay algo mal aquí por no le han fallado un poco esta curva debería ser un poquito así perdón al revés algo así o casi una recta aquí esta es casi una recta pero hay algunos que hacen una curva así tan son por debajo sino está mal pero incluso hasta en la forma de la curva hay que ver de entrada uno ve con los suelos y si no se puede tomar eso ve bueno entonces eso sería el CV el CV tiene varios especialmente para detener el coeficiente de balasto o lo que llamamos el módulo de elasticidad pero a veces lo ideal es que por ejemplo para el módulo de balasto hay que hacer el ensayo de carga sobre placa pero por razones de economía hacemos se ver hay una tabla que se relaciona con los necesitar fíjense relación entre el valor relativo de soporte que estamos hablando que es el CV y el módulo de reacción de la subrasante el módulo de reacción es justamente esto se llama el coeficiente de balasto o módulo de reacción entonces que está haciendo para encontrar este valor este es que el caso del módulo de reacción vertical puede ser también horizontal entonces en este caso como se ha hecho primero el CV y luego supongamos el CV me dio 90% digamos al 90% 95% que quiera entonces supongamos que me dio el 9 entonces vengo aquí esta curva de aquí y tengo el módulo K módulo de reacción o posición de balasto de esa forma se determina en nuestro medio ¿por qué? porque justamente los los ensayos de que tepla que salen salen caros pueden ser los ensayos porque necesitamos este más cantidad de tiempo y el costo porque hay que alquilar dos bolquetas cargadas o si no un tractor que tiene que estar todo el día o sea el ensayo sale más caro pero es lo más real se utiliza como herramienta auxiliar casi todos los pavimentos fígidos están calculados con esto con esto con esto lo que podemos ver aquí por ejemplo este ahora es importante también nosotros ver es una tabla que determina por ejemplo los taludes en el reposo ¿saben que es un talud? ¿verdad? ¿saben que es un talud? lo que digo ustedes ya han llevado en carreteras hola ¿me escuchan? si supongamos ustedes van a una carretera en el terraplén un talud una inclinación entonces ¿cómo voy a tomar esa inclinación? entonces lógicamente tiene esa inclinación en función justamente del tipo de material el ángulo la altura por ejemplo aquí para arena limpia un suelo no sumergido usted puede dar un talud de 1 a 1.5 si el suelo está con agua entonces el talud tiene que ser 1 a 2 entonces si esa arcilla es seca si no está sumergido sino entonces está con 1.75 a 1 1.75 aquí es a 1 1 1.3 1.5 para grabas para supongamos para grabas y arenas arcillas aquí 1 a 1.5 y aquí 1.3 para los pesos volumétricos también los esquemas son aproximados ¿no? porque son tal vez que a veces dicen bueno para los suelos húmedos más o menos 1.76 para arcillas medias 1.92 para arcillas suaves 1.6 o sea arcillas suaves que son unos de los segmentos grandes ahora los pesos volumétricos secos máximos también he hablado muchas veces bueno ¿cuánto será el valor por ejemplo de arena con lino? a mí no lo sabe pero puede más o menos incontratable puede decir que si está bien graduado entonces si el suelo está bien graduado va a haber 1.92 si ese suelo es mal graduado le va a dar 1.68 que son las densidades secas que tenemos es un volumétrico seco ahora lógicamente también la relación entre el valor de X-Fluce la resistencia al cono ¿no cierto? y que se relaciona con la con el SPT también les va a dar aquí directamente esto es la referencia sincónica el número de N entonces le va a dar este valor equivalente a la n kilocentrima por cuadrado y toneladas por pie cuadrado esto es un tablito de referencia ahora aquí tenemos lo mismo el contenido de coloris bueno cuando las partículas son menor de 0.1 pulgadas ¿no cierto? el límite líquido es mayor a 70 el límite de contracción menor a 11 el límite de plástico es mayor a 35 y la expansión es de 730% muy alto si vemos esto en un sector en una arcilla que tiene más o menos entre 13 a 23% partículas menores a esto entonces tenemos el límite líquido está más o menos entre 36 a 50 el límite de contracción de 10 a 16 el límite de plástico de 15 a 28 la expansión va a ser de 10 al 20% lo que estamos viendo ahora la expansibilidad es media aquí la radiorrogación de suelo va un poquito más más gruesa ¿no? por lo mismo los datos aproximados para diferentes tipos de suelos entonces aquí tenemos este es de su 10 eso se debe tener entre el curvo de la monométrica el suelo uno hemos visto también eso entonces por ejemplo con garcilias o así gradenosas cuando el de su 10 es 0.03 el coeficiente de un uniformidad es de 10 a 30 y con la relación de vacíos máximo que tiene 1.8 el mínimo tiene 0.25 bueno sería en cuanto a lo que es se ve ¿alguna pregunta de se ver? se hace en laboratorio que lo haga sería conveniente que haga uno de arcilla y otro de capabaza o bien por lo menos de arena arena y capabaza para que aprendan a compensar en peso por eso por eso cuando se hace se lleva un material para laboratorios para diferentes ensayos hay que saber porque después yo critico yo cuando tengo un laboratorio acá hay gente que llega con 30 kilos para hacerle todo no tienen concepto de suelos entonces por ejemplo si ustedes van a hacer porque siempre supongamos que ustedes van a hacer una capabase para una carretera importante creo que tienen que hacer las pruebas primero tienen que hacer justamente desgaste en la máquina en Los Ángeles ¿para qué? para saber qué dureza tiene ese agregado que estamos usando de repente están hablando que se lo van a hacer en cuanto a pasar de máquina con la computadora entonces para eso tienen que llevar la cantidad de muestras después ¿qué tienen que hacer? el valor de Proctor tienen que hacer su severo después hay que hacer también pruebas de partículas planas y alargadas caras fracturadas porcentaje de problemas de arcil en fin hay varias pruebas que se hacen de un digamos material especialmente capa base pues todas esas pruebitas entonces si llevan con 30 kilos 40 kilos no alcanza para nada entonces es mejor llevar siempre la mayor cantidad posible de 100 kilos para arriba ¿algunas preguntas jóvenes? ¿hola? 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 ¿ya se acuerda nuestra clase hasta las nueve y media ¿no? o nueve y cuarto nueve y cuarto ya nos da tiempito para hacer otro lanzadito corto el cien cien lo vamos a dejar para la próxima clase aquí vemos ahora lo que se llama el ensayo de la veleta esta prueba de la veleta también se llama urbane o vanetes o simplemente veleta ¿en qué consiste este simplemente aplicar un esfuerzo de torque la veleta es un dispositivo que se llama para medir la resistencia al corte de los suelos ya sean suelos arcillosos o suaves intensa se puede hacer en sitio y también en de noche alteradas en laboratorio entonces por el aparato consiste en dos placas metálicas cruzadas en forma de cuatro aletas en forma rectemodiales las cuales indican al suelo hasta que las partes superas de las aspas queden cubiertas luego se aplique lógicamente el esfuerzo de torque entonces fíjense esto como les decía se puede fabricar en realidad con un torquímetro de mecánico se puede fabricar esto ¿qué consiste? no lo tengo aquí no está aquí ya supongamos este 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 un círculo o sea en realidad no existe este círculo simplemente que aquí estamos colocando para para indicar de que estas aletas tienen que formar el longitud igual entre todos este este eje entonces este 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 no existe entonces esos son aletas entonces entonces aquí justamente viene eso el torque aquí es igual a p p es el el par o sea el kilo por centímetro cuadrado que se aplica en un par este es un momento dividido entre pi por de pi es porque esto al hacer girar esto porque se se hinca la aleta y se hace un esfuerzo de corto o sea se 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 gira al girar estamos haciendo como si estuviera girando aquí estas aletas en círculo entonces este es este es pi por de al cuadrado este h es la altura de la aleta que se clavó al suelo esta altura desde acá y sobre dos más de de que es el diámetro que usted ve en todas las letras son de igual en este círculo es la de dividido entre seis pues aplicando esta esta ecuación determinamos la resistencia al corte en kilo por centímetro cuadrado y la mitad de este esfuerzo que obtenemos lo dividido entre dos es el valor de la cohesión es sencillo ahora lógicamente que hay otra hay otras en laboratorio se hacen el fabricante ya ha hecho una un unos torquímetros que son cambiables inclusive sus aletas pero ya tiene una un medidor digamos que se llama maneral y ya mide la escala y al girar ese aparato entonces ya tenemos el esfuerzo directamente el esfuerzo de corte ya no aplicamos ni siquiera esta fórmula esta fórmula se aplica cuando tenemos esto podemos fabricarle como le digo no es necesario comprarle de fábrica simplemente un torquímetro porque usan los mecánicos lo más sensible que sea para hacer girar de tal modo con cuanto de esfuerzo rompe el sol eso es el valor que vamos a tener entonces este valor va a ser este T y después ya vienen las medidas de las aletas que se colocan para que se produzca el esfuerzo de corte pero sin embargo los fabricantes ya han hecho ya su preparatito a ver los voy a en la brote les voy a mostrar el auxiliar el aparato que el torquímetro no sé si lo tenemos no lo voy a colocar bueno entonces eso sería entonces el torquímetro ahora cuando se hace cuando se hace el ensayo en el laboratorio se hacen esta especie de muestras que se sacan muchas inalteradas y se hinca el aparato porque viene de diferentes tamaños en miniaturas chiquitos entonces se hinca la aleta aquí y se hace girar y directamente en el en el aparato le va a marcar la presión que se necesitó para aplicar el esfuerzo de corte ese entonces el que le mide en el aparato ya directamente las dando el esfuerzo de corte ahora si utilizamos otra herramienta que le digo podemos utilizar esta ocasión de aquí para esto son aletas que se clavan hasta toda la longitud de la aleta y la altura de la aleta y se gira entonces los datos del que viene aquí todo esto aquí todo lo demás sale de esta figura de aquí el problema es difícil de encontrar esto es un momento que le da kilos por unidad de longitud kilos menos obviamente que es kilos centímetros pero eso como le digo se hace a través de un torquímetro bien con eso determinamos el esfuerzo de corte ahora el otro el otro equipo que también se utiliza cuando nos da el esfuerzo máximo nos da justamente el resultado máximo el esfuerzo de corte para que se produzca para que se produzca la futura en el suelo lo dividimos eso entre dos tenemos la el como se llama el valor de la cohesión nos permite tenemos determinamos entre el esfuerzo de corte y tenemos también la cohesión ahora cuando utilizamos por ejemplo el plan si yo tengo digamos por un valor por decir cualquier número 5 kilos por centímetro cuadrado pero eso es el futuro si yo quiero tomar ese valor de esfuerzo de corte como admisible voy a afectar con un factor de seguridad normalmente se utiliza este una cantidad de dos como mínimo la resistencia en la obtención del momento en vez de la expresión del momento del vástago no sea la longitud que digamos cuando hacemos el campo metemos una varilla larga y arriba está el aparato que estamos midiendo el torte podemos hacer diferentes profundidades en el laboratorio y se hacen las muestras inalteradas entonces aquí se ha expresado el efecto del vástago y se ha considerado un elemento resistente en forma circular y se ha tomado como brazo de palante de la fuerza resistente la cantidad de dos tercios de medios o sea en salida lo que está indicando aquí el valor digamos aquí yo tengo imagínense aquí tengo una aleta como cabeza y tengo que tener una varilla arriba aplicada con torquímetro entonces eso lo que me están midiendo eso estoy despreciándolo no se toman en cuenta eso solamente se encuentra este dato y el dato que voy a aplicar para que se rompa el suelo ahora este aparato se llama penetración de bolsillo está fabricado de acuerdo a la teoría de Terzague entonces ¿en qué consiste el aparato este aparato es porque cuando uno va al campo digamos para saber su resistencia del suelo uno lo puede hacer entonces se aplante al suelo en este caso estamos haciendo muestras en el laboratorio entonces este aparato tiene aquí una marca una pequeña rayita que marca y aquí tiene justamente una escala por dentro tiene un resorte calibrado entonces ¿qué hago? aplico la carga como ven aquí y meto este pistón en el suelo hasta la marca que me indica el pistón y la lectura que hago aquí es directamente la resistencia a la penetración la resistencia al corte del suelo directo ese valor que me dé que equivale al curso 1 dividido entre los factores de seguridad me da la admisión entonces en el suelo cuando uno va al campo lógicamente primero uno tiene que hacer una superficie bastante lisa plana y hacer el ensayo en diferentes puntos lo que hago verticalmente agado en el suelo de aparato y lo hingo hasta la raya que me indica aquí y como cuando el resorte se comprime me está midiendo aquí una escala entonces directamente está en kilo centímetro parado es el esfuerzo de corte a la penetración entonces es un aparato bien sencille pero no es tampoco que el aparato sino que está hecho justamente dentro de una de una teoría que fue aplicado por Tercegui entonces y facilita el transporte porque esto es bueno para los trabajos preliminares por supuesto uno va al campo lleva su su penetrómetro de bolsillo porque es chiquitito y puede tener idea de los diferentes suelos que estamos viendo ya más o menos cuántos de asistencia aproximada aplanar el terreno y le ingreso y sabe más o menos cuánto va a ser y ese valor que donde se introdujo lo dividimos en los factores de seguridad eso va a ser la admisión entonces este es un método bastante fácil de hacer igualmente el torquímetro el torváneo se lleva viene allá con puede decir con una como una cartuchera en una palabra y lógicamente lo puede llevar en un cinturón y aparato y luego ahora si usted quiere hacer eso por ejemplo digamos con diferentes pruebas en el sitio lógicamente va a tener que hacer esrasar la superficie y luego hacer el torque va a depender de qué espacio quiere hacer porque o sea el aparato permite cambiar las aletas entonces no solamente las aletas los que venden los los oquímetros o sea lo que comúnmente llamamos el vantés entonces viene allá con las con las puntas cambiadas y una escala que queda directamente una práctica que no es una realidad en el bolsillo si quieres lo pone en el cinturón como llevarse una gafa y con eso mide la resistencia y los suelos pero repito eso eso solamente son como como parámetros y indicios preliminares no son definitivos los reportes definitivos ya tendremos que ser consolidación triaxial en fin entonces ya puro conforme así bueno en la próxima clase vamos a hablar módulos de reacción K vamos a ver el ensayo de placa de carga sobre placa el ensayo triaxial este es un poquito largo y también aunque no está en el tema vamos a ver por ejemplo la metodología que se hace por ejemplo para el ensayo de carga en pilotos o sea que y más que todo el ensayo este de carga para carreteras bueno alguna pregunta hola hola entonces la próxima clase vemos el módulo de reacción y el ensayo triaxial eso terminaríamos este tema bueno entonces nos vemos en la próxima clase hasta luego hasta luego en enero el módulo